Buenos días a milagros a todos nuestros televidentes y pongan mucha atención a este informe a través de Hable Como Habla porque por primera vez transmite un medio de televisión nacional desde el Laboratorio Nacional de Virología. ¿Qué significa? Aquí es donde se hacen las pruebas del COVID-19. Aquí se recepcionan todas las muestras incluso de aquellos laboratorios privados o institutos de seguridad social. Pero aquí es donde se dan cuenta si un hondureño es positivo de COVID-19. En este recorrido que vamos a hacer y ponga mucha atención a cada uno de los pasos para que hoy usted como televidente, como radioescucha de HCH y a todo el pueblo hondureño que nos vea a nivel nacional e internacional sepa cómo es la aplicación o la realización de una prueba de COVID-19. Iniciamos este recorrido junto a Alejandro y Díaz de manera exclusiva a través de Hable Como Habla. La doctora Dina Castro nos va a acompañar en este recorrido para que sepa el pueblo hondureño cómo es el proceso de la elaboración de una prueba de COVID-19. Doctora, un gusto saludarle. Mucho gusto. Es un placer tenerlos acá. Quiero que conozcan nuestra situación, ¿verdad? Cómo estamos trabajando y cómo es la respuesta que está brindando el laboratorio en este momento de esta pandemia. Bueno, iniciamos acá el recorrido. Vamos a ingresar recepción de muestras de pruebas COVID-19. De inmediato mostramos las imágenes exclusivas de Hable Como Habla. En este informe que mostramos por primera vez, un medio de comunicación ingresa al Laboratorio Nacional de Virología. Doctora Dina Mesa, Dina Castro, para que nos dé detalles, estamos en el momento de la recepción. ¿Cuál es el trabajo que se hace aquí? Aquí lo que se hace es que se recepcionan las muestras de todo el país. El personal que viene a entregar la muestra no ingresa a este nivel, sino que ellos por la parte exterior entregan las muestras por bioseguridad. El personal que tenemos aquí es un personal capacitado por mucho tiempo que ha trabajado y siguen las instrucciones de bioseguridad establecidas. Bueno, aquí ingresamos, lo que están haciendo ellos, el primer paso es recepcionar, pero luego en este depósito, que es como un lavatrastos, ahí se recepcionan las muestras que están viniendo a dejar de diferentes partes acá. Así es. Ellos tienen un libro de registro donde se lleva el cómputo de las muestras que están ingresando, de qué región son, la hora, se les toma la temperatura también de la muestra, porque es importante que la temperatura venga a la temperatura adecuada, para garantizar que la prueba es la que tiene el valor del resultado. Bueno, y lo que estamos mostrando aquí, lo que nos está mostrando ellas son pruebas que ya han iniciado el proceso y quizás hoy en la noche ya estas personas en cadena nacional, lo que estamos mostrando en imágenes de Alejandro Iría son pruebas. Ya inicia el proceso para saber si son positivas y notificar a cada una de estas personas. Correcto. Así es. Es lo adecuado. Bueno, ¿y cuántas están recibiendo hasta el momento? ¿Cuál es la hora en que se inicia la recepción de cada una de estas pruebas y todo el proceso? El laboratorio trabaja 24-7. Trabaja los tres turnos, sábados y domingos, ¿verdad? Entonces está recibiendo el momento que venga la persona encargada de dejar las muestras, se le recibe su muestra. Tenemos un promedio aproximadamente de unas 150-200 muestras que están ingresando diariamente y de esas muestras pues se están procesando. Hasta el momento no tenemos muestras pendientes de resultado. Aquí lo que es Teucigalpa. Bueno, aquí estamos en una primera etapa. Lo que usted está observando en imágenes son pruebas que ya han ingresado este día y aquí los chicos y chicas son las que están ya en el proceso de recepción. Ahora pasamos a dónde, doctora? Pasamos al área de procesamiento. Bueno, vamos a iniciar al área de procesamiento, hacer este recorrido junto a mi compañero Alejandro Irias en este recorrido exclusivo que hacemos a través de Hable Como Habla con todas las medidas de bioseguridad y este recorrido que nos hace hoy acá en el laboratorio de virología. Vamos ahora a otro punto. ¿Cuál es este otro punto, doctora? En esta área donde se digita, se están digitando todas las fichas, están las bases, están en línea, ¿verdad? Es a través del sistema de internet para poder ingresar los datos de los casos con toda su respectiva información. Una vez que ellos ya tienen ese dato, pues estamos pendientes después para ingresar el resultado. Hasta ahí es la parte de recepción que llega, ¿no? Bueno, la parte de recepción. Ahora continuamos en este recorrido que hacemos y aquí viene la parte importante y mucha atención a este informe e imágenes exclusivas que damos a través de Hable Como Habla. En estos momentos, usted se dará cuenta cómo hacen una prueba de COVID-19, cuál es el trabajo que se está haciendo, cómo hacen para saber si una persona es positiva o negativa de COVID-19. Mucha atención a este informe a través de Hable Como Habla. Usted está observando y la doctora Dina Castro nos da detalles de todo este proceso donde estamos ubicados. Estamos en el proceso de lo que es la extracción de la muestra. El compañero, el microbiólogo que está en cabina, él es lo que está haciendo, nosotros le llamamos un proceso de exprimido. Cuando viene el tubo que está tomado, que la muestra ha sido tomada con un hisopo, entonces él está procediendo a hacer un escurrido y lo hace a través de una cabina de bioseguridad, que eso es lo que le da garantía de que él está protegido aparte de su equipo de EPP. La persona que está al fondo está haciendo otro procedimiento, la verdad que es el procedimiento y ya de una vez que él hace el exprimido, pasa a que el proceso donde ellos lo que hacen es una extracción de la muestra. Es decir, que el virus es un RNA y tiene que pasar a ser DNA para empezar con el procedimiento de amplificación. Estas áreas son áreas restringidas, el personal tiene que andar con el equipo y tenemos que mantener esa bioseguridad para asegurar que no se vayan a enfermar, a contagiar en el proceso de procesamiento de la muestra. Una vez ya se ingresa a este proceso que ya es parte de lo último, la extracción, para saber el resultado, ¿cuánto se tarda, doctora? Va a depender de la cantidad de muestras que estén en ese momento, ¿verdad? Ahí aproximadamente tardará entre una hora, hora y media, dependiendo de la cantidad de muestras que estén entrando. Él está desde la mañana acá, hasta desde las siete y media, está haciendo el proceso de hacer los exprimidos y pasar luego a la extracción donde se toma otro tiempo, ¿verdad? Luego de que ya la muestra ha sido extraída, nosotros pasamos ya a lo que es la biología molecular, es decir, al PCR, que sería en la otra, en el otro espacio. Bueno, vamos avanzando al otro ciclo donde estamos mostrando imágenes exclusivas, el diablo como habla, en este recorrido que hacemos en el Laboratorio de Virología. Hola, Laboratorio Nacional de Virología, aquí es donde usted se da cuenta si es positivo del COVID-19. Agradecemos a la doctora Dina Castro que nos está mostrando este recorrido que estamos haciendo junto a Alejandro Irias, de manera exclusiva. Este muestreo que estamos haciendo, esta muestra de cómo se realizan las pruebas del COVID-19. Una vez el joven que está haciendo la prueba, ¿qué proceso continuamos? Después de que la muestra ha sido extraída, que está en el proceso de las camiones de bioseguridad, procedemos a la amplificación de la prueba. Bueno, vamos ahora en estos momentos a la amplificación de la prueba. Lo que nos está mostrando en estos momentos la doctora Dina Castro, con todo este proceso que estamos a través de Hable Como Habla, imágenes exclusivas a través de HCH Televisión Digital. Mire usted, usted quería saber cómo se hacen las pruebas del COVID-19. Se lo estamos detallando a esta hora de la mañana a través de Hable Como Habla. Mucha atención a este informe que estamos transmitiendo de manera exclusiva. cómo se hacen las pruebas del COVID-19, cómo se conocen los resultados, cómo saber si una persona ha dado positiva. El pueblo hondureño dice dudamos de esas pruebas. Es por ello que en HCH no nos quedamos con la duda. Estamos mostrando cómo se hacen las pruebas del COVID-19 en el Laboratorio Nacional de Virología. Acá nos continúan explicando, doctora, este proceso donde estamos ahora en estos momentos. La persona, el microbiólogo, en este momento lo que está haciendo es proceder a trabajar directamente con ya la muestra extraída. Y en esta área, esta es un área limpia, en la cual una vez que ella ya hizo su procedimiento, en el área limpia hace la mezcla de reactivos, que está en esta área. Bueno, ahora vamos al área a mostrar dónde se hace lo de los reactivos. Aquí ya es el área donde, aquí a este lado. Bueno, una vez ella ha continuado con este proceso, que ya lo está terminando, venimos acá a esta otra área para de inmediato hacer ya la implementación de los reactivos para ir finalizando todo el proceso que se hace de las pruebas del COVID-19. Imágenes exclusivas a través de Hable Como Habla, de mi compañero Alejandro Irías. Ya acá, ¿cuál es el procedimiento? Ahí es la parte donde empieza la amplificación de la muestra. Se trabaja con los reactivos directamente, se hace una mezcla de la muestra con el reactivo. Y una vez ubicada la placa, nosotros procedemos a lo que es el equipo del termociclador, donde se procede a hacer todo el desarrollo de lo que es el PCR. Y cada una de estas etapas que se va pasando, lleva a una de las muestras un código ya específico, porque ya usted sabe la prueba de qué ciudadano se está realizando. Así es. Cada paciente tiene un código del laboratorio, el cual es específico para el paciente. Y eso nos garantiza de que este procedimiento se está haciendo de la forma correcta. Nosotros llevamos protocolos de trabajo, en los protocolos de trabajo se ingresan todos los datos de acuerdo al código de entrada, y ahí se va a registrar también el resultado. Bueno, ahora avanzamos acá para ir finalizando la muestra en un 100%. Mucha atención a esto que estamos mostrando por primera vez en televisión. Estamos mostrando en HCH cómo se hace una prueba de COVID-19. Ahora ingresamos a otra de las secciones. Solo personal autorizado y gracias por ser parte de HCH de las muestras que se hacen al pueblo hondureño. Gracias a la doctora Dina Castro que nos da este recorrido y nos da detalles de cada uno de estos procesos. Ahora, ¿qué se está haciendo en esta área, doctora? Aquí es donde tenemos el equipo, es un termociclador tiempo real, es una prueba de biología molecular tiempo real. Aquí el doctor, si quiere, pasemos para allá. Pasemos acá, doctora. Aquí el doctor, si quiere, hay que enfocar aquí. Él es el doctor Eduardo Rivera. Él puede explicar cómo está haciendo la prueba, doctor. Bueno, de inmediato escuchamos al doctor Rivera para que también nos brinde detalles, Alejandro, y muestre lo que está haciendo el doctor, que es importante. Gracias, doctor, por permitirnos entrar e ingresar a su área de trabajo para que también nos dé detalles. ¿Qué se está haciendo específicamente en este sector? Sí, muy buenos días. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es analizando ya las pruebas. Después de la parte de extracción pasan a este equipo que es el termociclador. Y aquí ya se hace el análisis de ellas. Estas pruebas, pues, ya en este momento acaban de terminar y estamos analizando los resultados. Hoy, en lo que va de este día, ¿cuántas pruebas ya se han analizado? 94. 94. Y aquí se muestra el resultado y aquí le dice a ustedes si una persona ya es positivo o negativo, que es ya la parte final. Exactamente. Cuando ya el equipo termina su trabajo, nosotros podemos proceder al análisis de cada una de las muestras, ¿verdad? Para poder ver si son positivas o son negativas. ¿Y qué le muestra? ¿Cuál es el dato? Para que nos explique así detalladamente cuál es el dato que usted verifica cuando ya una persona, dice usted, es positiva de COVID-19. Ok, bueno, el equipo lo que hace en realidad es una amplificación de la ARN del virus. Como es en tiempo real, nos muestra a través de esta curva el proceso de amplificación. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver, el crecimiento de esa curva para poder determinar si una muestra se encuentra positiva o negativa. Bueno, como aquí no se está mostrando nombres o no se muestra un código, ¿este código que estamos observando en las imágenes hoy ha dado positiva su prueba de COVID-19? Exactamente, sí. Bueno, mire usted, esa curva y este código que estamos mostrando, hoy esta persona será notificada de que en efecto, tras la prueba practicada, ha dado positivo de COVID-19. Sí, así es. Ese paciente se encuentra positivo. Bueno, y si nos muestra otro de los pacientes, doctor, para también dar a conocer al pueblo hondureño, y es impresionante, doctora Dina Castro, todo el proceso para lograr obtener un resultado de una persona. Así es. Es un proceso bastante complejo, porque biología molecular no es una prueba que se va a instalar en cualquier laboratorio. Biología molecular necesita equipo, personal capacitado, necesita reactivos específicos para esas pruebas. Entonces, tenemos un proceso que va, cada paso requiere su tiempo. No es que en términos de dos horas yo le voy a dar un resultado. Desde el proceso de entrada tiene que llegar su tiempo hasta llegar al punto final que esté. No se presiona a cada uno de los médicos o las personas que están en el área del laboratorio, porque tiene que ser detalle a detalle en el tiempo que ellos tengan que tomarse. Así es. No podemos acelerar un proceso. Aquí solo vemos microbiólogos, microbiólogos que hemos sido capacitados para esto. ¿Verdad? En cualquier área que está con biología molecular, tiene que haber un microbiólogo capacitado. Bueno, ahora mostramos otro de los pacientes que este día se ha practicado o se ha reseccionado ya toda la prueba. Solo vamos a mencionar los últimos dígitos 5445 del código que tiene asignado esta persona. ¿Cuál es el resultado que estamos viendo? Porque aquí ha cambiado la curva. ¿Pero qué nos dice este resultado, doctor? Ese es un resultado que está negativo. Como podemos ver, no hay un proceso de amplificación total. La curva no se realizó. Entonces, ese es un resultado negativo. Bueno, mire, mucha atención porque son datos importantes. Imágenes exclusivas a través de Hable Como Habla. Hemos mostrado cuál es el resultado, cuál es la curva de un hondureño o hondureña que ha dado positivo de COVID-19 y ahora mostramos una que ha dado negativo. Esta curva, doctor, nos indica de que esta persona hoy, con los últimos dígitos del código 5545, va a ser notificada de que ha sido su resultado negativo de el COVID-19. Así es, es un resultado negativo. Ahora volvemos a una de las pruebas positivas para que usted vea lo diferente. Lo diferente, porque aquí es importante destacar el trabajo del microbiólogo y la diferencia de una persona cuando ya está en un resultado final. Este es otro de los códigos. ¿Cuál va a ser la notificación a esta persona? Ese es un resultado positivo. ¿Por qué es un resultado positivo? Se puede ver ahí la curva que se ha realizado la amplificación. Se puede ver la diferencia con la curva que se había reportado como negativa, ¿verdad? Incluso aún dentro de las curvas que están como positivas se puede ver cierta diferencia y eso es por lo que ocurre en el proceso de amplificación, ¿verdad? Pero siempre se considera este tipo de prueba como una curva positiva. Bueno, doctor Edward, le agradecemos su tiempo. Y aquí es donde, doctora... Es importante resaltar que, digamos, para cuando nosotros hacemos esas pruebas, nosotros tenemos controles. Tenemos controles internos que nos miren que las pruebas están en la forma correcta. Si esos controles no nos dan las curvas esperadas, porque nosotros a esas curvas les decimos que tienen un CT. Nosotros llevamos un CT. Si esa curva no se marca, nosotros no damos por validada la prueba. Tiene que tener su control, toda prueba, para que nosotros podamos validarla. ¿Verdad? Y saber que los resultados son los verdaderos. ¿Cuántas pruebas se están aplicando en estos momentos acá en el Laboratorio Nacional de Virología? Sabemos que ahora se han sumado varias clínicas privadas e incluso el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Pero acá en el Laboratorio Nacional de Virología, ¿cuántas son las pruebas que se practican? Nosotros hacemos... Cada montaje son 94... 94 mueces que se van procesando durante un periodo aproximadamente de 4 a 5 horas. Luego volvemos a empezar... Otras 94. Otras 94. Y así va el proceso. Actualmente, pues, como tuvimos un abastecimiento de reactivos que había en crisis a nivel mundial, pero Honduras ya los cuenta, hemos avanzado y en este momento podemos decirle que no tenemos muestras, nada más las que van entrando son las que se van procesando. No tenemos muestras acumuladas en Tegucigalpa. Y un dato importante, doctora y el doctor Eduardo. Aquí usted no sabe a qué persona se está refiriendo, porque aquí lo único que usted tiene son códigos. Ya al pasar ahí el resultado, allá se procesa el código y ahí automáticamente le aparece a quién pertenece la prueba. Esto para garantizar la seguridad del paciente. Así es, nosotros manejamos los códigos que al momento de ingresar las muestras al laboratorio se dan en la recepción de muestras y esos códigos son los que nosotros tenemos y eso ayuda a mantener la confidencialidad del caso de cada uno de los pacientes. Bueno, qué importante. Ahora salimos por acá, doctora Dina Castro. Una vez que ya el resultado, ellos tienen sus protocolos, que son estos protocolos. Una vez que ya está hecha la lectura y está confirmado el caso, entonces ellos proceden, el microbiólogo procede a cotejar la información en la ficha. En la ficha del caso, ellos cotejan RT-PCR positivo por COVID o RT-PCR negativo por COVID y se ingresa la fecha en que se procesó la muestra. Una vez ya codificada en la ficha, esto procede a la parte de digitación, donde el digitador ingresa en la base el resultado, que ya está ingresado con todos sus datos. Y después se elabora un informe, que es el que se comparte a la señora ministra y a la doctora Carla Pavón, que es de la unidad de vigilancia, y ellos hacen sus análisis y lo comparten a las autoridades competentes. Bueno, entonces vamos acá saliendo, doctora Dina Castro, en este recorrido que estamos haciendo por el Laboratorio Nacional de Virología. Ustedes han observado a través de Hable, como habla, todo el proceso. Desde que se resecciona una de las pruebas y todo lo que conlleva para obtener un resultado ya sea positivo o negativo. A esta área que vamos en estos momentos, que ya estamos finalizando, ¿cuál es el área, doctora? De la digitación, donde se va a digitar el resultado que ya se obtuvo aquí en la ficha y que pasa a la digitación para la elaboración del informe. Esto sería acá. Bueno, vamos acá, para mostrar a través de Hable, como habla, este recorrido exclusivo que hacemos y cómo se trabaja acá en el Laboratorio Nacional de Virología. Imágenes exclusivas de Alejandro Irías. Aquí ya hemos pasado todo el proceso de extracción, todo el proceso de las pruebas. Y aquí ya es la parte final, donde el hondureño es notificado si es positivo de COVID-19 o negativo. Doctora, todo este proceso que estamos mostrando. Este proceso que se está mostrando aquí es que una vez que la prueba ya salió, según el código de la muestra, esta es una ficha, esta es la ficha del paciente, que está codificada con su número. Tiene la hora de entrada y la hora en que se recibió la muestra. Luego, una vez que ella, el microbiólogo, está haciéndola, ella es una microbióloga, que está haciendo un cotejo. Está trabajando con la digitadora para ingresar que el dato que tiene, el código, el nombre de la persona y el resultado coincidan. Porque en esa forma nosotros garantizamos que el cotejo de la información no es correcto. Y para despejar muchas de las dudas de lo que ha acontecido en los últimos días, porque todo este equipo trabaja en precisamente ello, la cotejación de los datos. Y muchos de los errores no se dan desde esta área, se dan cuando se reciben de otros centros que también están practicando pruebas de virología o pruebas PCR, que es para conocer ya el resultado final. Los laboratorios privados, en ese caso, ellos reciben de nosotros la muestra y la información. Es una información que sale de acá. El laboratorio privado no tiene acceso a ninguna información, nada más al código de la muestra. Ese es el único acceso que tiene. Sabemos, hay laboratorios que se han ido incrementando, como es el Seguro Social. Ellos tienen que trabajar con la misma plataforma que nosotros manejamos. El problema es que si ellos no están trabajando con esa plataforma, eso nos puede generar problemas. Ellos tienen que limitarse a trabajar con esta plataforma. Aquí se está trabajando, doctora, para aprovechar, porque usted es la autoridad en todo esto, al igual que la doctora Carla Pavón y la ministra Alba Consuelo Flores, en lo que ocurrió con estos últimos comunicados. Aquí también se está trabajando en ese tipo de información. Sí, esa información más que todo la maneja la doctora Carla Pavón. Si usted ve, el equipo con ella está cotejando la información que vino. En realidad, ella es la que puede informarle mejor sobre los detalles, cómo han avanzado, cómo se ha ido resolviendo este impasse. Por eso ella está reunida con su equipo. Cuando ya aquí se ingresa, se coteja todos los datos, este informe pasa a la doctora Carla Pavón, que es la de vigilancia, y ella traslada ya las autoridades competentes a la ministra de Salud para luego ser informado del pueblo hondureño a través de la cadena nacional. Primero se informa a la ministra, a la licenciada Alba Consuelo, ella se le informa cómo están los resultados del día, se le envían los resultados, y también a la doctora Carla Pavón para que ellos hagan el análisis y hagan a las autoridades competentes. De la mayor cantidad de pruebas, ¿cuántas se dijo que estaban haciendo diarias, doctora? Son aproximadamente unas 244. Son cuatro corridas de 94. Ah, bueno. Estamos hablando de más de 300 pruebas. De estas pruebas, en los últimos días que se están aplicando, ¿se están realizando en qué porcentaje dan positiva? En este momento hay un porcentaje bastante alto, ¿verdad? Es un porcentaje, aproximadamente creo que andamos entre un 30 a un 40% de positividad de las muestras que se están procesando. Bueno, entonces para ir finalizando, junto a este equipo que también son héroes nacionales, porque son los que hacen todo este tipo de pruebas, ¿cuál es el llamado que se hace al pueblo hondureño en estos momentos que estamos, desde la pandemia del COVID-19, acá en Honduras? Pues el mensaje que les estamos admitiendo es que sigan las indicaciones que está dando el país, como el gobierno, consideramos que es la mejor medida que es quedarse en casa, si no es necesario que salgan a hacer una diligencia, que queden en sus casas, porque la verdad que nosotros aquí lo estamos viendo a nuestra parte, dando una respuesta y la única forma en que ellos pueden ayudar a que se solvente esto es a través de que ellos se queden en sus áreas, que no se desplacen donde no sea necesario. Bueno, vamos a finalizar este contacto mostrando dónde están ya realizando la prueba, porque aquí ya estamos finalizando dónde pues están ya con este proceso de COVID-19. Hemos hecho ya muestras de todo lo que está ocurriendo y acá finalizamos. Le agradezco, doctora Dina Castro, del Laboratorio de Virología, y vamos a despedirnos con esta imagen desde este sector. Y es aquí, y es aquí, pueblo hondureño, donde ustedes se desengañan si tienen síntomas. Y es por ello que el llamado es abóquese a las autoridades para que usted sepa si es positivo o negativo del COVID-19. Desde este sector, de manera exclusiva, por primera vez un medio de comunicación transmite, no de un sector privado, sino del Laboratorio Nacional de Virología, acá en la capital de la República. Esta mañana me acompaña mi compañero Alejandro Irias, en este recorrido que estamos haciendo a través de HCH. Compañero Jorge Bonilla, Franci Orellana, Milagro Flores, pueblo hondureño. Si hay consultas, les escuchamos. Si no, agradecemos a la doctora Carla Pavón, a la ministra Alba Consuelo Flores, y también a la doctora Dina Castro, que nos ha brindado todo detalle a detalle, desde que ingresa una muestra hasta que ya hay un resultado, ya sea positivo o negativo. Compañeros, de manera exclusiva, a través de Hablecom Habla, voy con ustedes al estudio principal.